Y avellanas y almendras entre los fiambres, boludo. Sí, así, bueno. Marranquen, boludo, dale. Ustedes ayer se perdió en la explicación de Nacho, que es una explicación de por qué le había quedado. Chacales, mirá lo que son, boludo. Mirá lo que son, mamadito, chacal. ¡Sach! 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 Estoy vivo en el Biafra, estoy vivo en el Biafra. Después digo que estoy. Este era un compañerito nuestro, boludo, este era Juaco. Juaco, Juaco, te quisimos, te quisimos. ¿Saben por qué no vino? Si les mandaron la foto, Juaco, te estamos guardando. Terrible la escena que acabo de ver de canibalismo. ¿Cómo salís tú, boludo? Salió en promoción, boludo, sale 90 pesos el kilo y lo comprás 60. Juani, el canibal, el líder de la manada de Rocco, tiene como eso con la mano, ¿no? Si, bueno. Lo compré 60. ¿Cómo se limpian con vos? ¿Viste estos putos tantos? Así se limpian con vos. Esto sale 90. Mirá esta pieza lo que es. Te la dejo a 60. Ah, no está vieja, boludo. No está vieja, ¿eh? No fue la promoción del conto, boludo. Si no, promoción, boludo. Si no, promoción, boludo. ¿Usted que está en esa preliminaria? Si.